Este seminario es parte de un proyecto y un proyecto de vinculación y de investigación de este nuevo programa de contratos del Estado. En este sentido vamos a tener tres expositores de altísimo nivel que son además conocedores de este tema de muy importante nivel. En este sentido le vamos a ceder la palabra al profesor Lenin Navarro Moreno. El profesor Lenin Navarro es doctor en Ph.D. en Derecho por la Universidad Castilla-La Mancha. Además cuenta con un Master of Law de la Pennsylvania State University, Master of Law de la Queen Mary University of London y además fue exsecretario nacional de consultoría de la Presidencia de la República. Lenin va a tratar y va a abordar el tema sobre los contratos del Estado. Un cordial y afectuoso saludo a todos los presentes. Particularmente un cordial y afectuoso saludo a dos distinguidos colegas. Gemma, quien es una abogada de altísimo nivel y que sin duda alguna ha sido protagonista de capítulos muy importantes de financiamiento internacional. Y por otro lado también el querido y apreciado colega y amigo Fernando, quien es un destacado árbitro y además ha tenido funciones de muy alto nivel como haber sido ministro de Estado en la República del Perú. El día de hoy nos convoca un conversatorio de importancia y esto es referido a contratos del Estado. Estamos primero de noviembre año 2023 conversando de un tema de mayúscula importancia. La tautología que dentro de la lógica formal nos remita al hecho de que un concepto puede ser definido con sus propios elementos en este tema nos resulta inútil porque decir que contratos del Estado se definen por sí mismo nos lleva a un elemento muy lejos de la realidad. Y hablamos de estos elementos ¿por qué? Porque el mismo hecho de definir Estado es muy difuso, es muy complejo, más aún cuando vamos al tema de la personalidad del Estado. En nuestras tradiciones constitucionales donde nosotros entendemos que el poder constituyente es originario, limitado, irrestricto, supra, jurídico, fáctico, político y además con un carácter fundacional. Y este carácter fundacional que implica como su propio nombre lo indica la creación de una entidad pública. Sin embargo ninguna constitución como sucede con un estatuto otorga personalidad lídica. Y este es un tema interesante porque en Europa o en otros países incluso de Latinoamérica la misma expresión de personería no es reconocida como puede reconocerse o entenderse en latitudes más cercanas a la República del Ecuador. Ahora nosotros vamos al derecho internacional público. El derecho internacional público habla de sujetos de derechos, sin embargo tampoco hablamos de personería. Personería es referido a quién es el personero que representa una personalidad jurídica. Y en el ámbito del derecho internacional privado básicamente con sus elementos de conexión a reales, personales y conductistas que determinan la ley aplicable tenemos cuestiones interesantes como los llamados actos de poder y los imperi que se entienden inescrutables por estar vinculados a cuestiones soberanas o los negocios o también llamado segmento yus negoti donde el Estado se somete ya sea por cuestiones de jurisdicción extranjera o la modalidad contractual se equipara en cierta forma a los privados. El derecho administrativo que nace básicamente un año después de la Revolución Francesa, ley 1624, donde se dice que el poder judicial básicamente no puede interferir en el poder ejecutivo y básicamente la conclusión de que los jueces no pueden hacer política, los políticos no pueden administrar justicia, etc. crea un sistema de potestades exorbitantes y unilaterales que es el eje central de la contratación pública. Ahora no todo contrato del Estado es un contrato administrativo que es una cuestión también importante pero sin embargo una doctrina creada por el derecho administrativo, una doctrina además que no está libre de críticas y que no está libre también de matices la doble personalidad del Estado. No todo lo que hace el Estado lo hace en esta posición de imperio, de privilegios unilaterales y potestades exorbitantes. Ahora tenemos la noción de contrato, contrato bajo la égida romanista, estamos hablando de el consentimiento, los vicios del consentimiento, error, fuerza, dolo, la existencia de objeto lícito, de causa lícita, etc. Sin embargo esto que resulta tan básico para quienes nos hemos formado en una tradición romanista está muy lejos del entendimiento incluso. Interesantemente cuando nosotros veamos temas de financiamiento vamos a darnos cuenta que la banca tiene un carácter internacional, los grandes procesos de financiamiento son internacionales y tienen de una u otra forma participación de otras doctrinas y principalmente de otras vertientes jurídicas como el common law. En el sistema anglosajón básicamente el contrato guarda una distancia inmensa con nuestro entendimiento, a pesar de que gramaticalmente estamos hablando de una diferencia mínima, únicamente una letra. Sin embargo conceptualmente ellos se guían sobre la doctrina de la consideration. Ahí tenemos casos emblemáticos como los mencionados aquí en nuestra presentación, caso 1875, pero también tenemos temas adicionales como las garantías, Hawking versus McGee, y además cuestiones más complejas, el derecho de daños o torts, que también nos marca una diferencia interesante. Para nosotros el contrato de compraventa es el contrato primigenio que por naturaleza puede suplir lagunas, en otros negocios jurídicos o servir como fuente para suplementar ciertos aspectos de otros tipos de contratos. Sin embargo, en el sistema anglosajón la compraventa no es un contrato propiamente dicho, la compraventa es una transacción según el ICC. Ahí tenemos nosotros también anotado la Convención de Viena 1980, compraventa internacional, donde ante la dificultad de encontrar un concepto medianamente general sobre contratos, básicamente lo que se busca es su caracterización, y eso en aras también a que países de distinta tradición jurídica puedan entenderlo. Nosotros tenemos también evolución en esta noción del contrato. UNIDO ha dado principios generales sobre el contrato. Yo tuve el honor de haber sido invitado por la OEA y participar también en lo que fue la guía de contratos en las Américas, que también viene siendo un instrumento que a diferencia la usanza del derecho internacional público y privado de concretar convenciones internacionales o acuerdos internacionales da guías generales sobre qué debería entenderse por contrato, pero además tenemos la lex mercatoria. Y la lex mercatoria nos lleva también a discusiones interesantes, porque no es ni ley, porque obviamente no ha seguido ni el proceso material ni formal para ser considerado una ley, pero tampoco está limitado a cuestiones mercantes, porque nosotros conocemos que las actividades del Estado, incluso la tributaria, cuando estamos vinculados a contratos del Estado, hacemos referencia, por ejemplo, a elementos como los cinco términos, SIP, Cost, Insurance and Freight, POF, Free on Board, etcétera, cuestiones interesantes que nos van delimitando este entendimiento. Y esto nos da paso a lo que había mencionado inicialmente, contrato administrativo y contrato del Estado. Potestades unilaterales y exorbitantes es lo que marca el punto de quiebre fundamental para entenderlo aquello. Sin embargo, el Estado, principalmente cuando tenemos financiamiento, puede someterse a jurisdicción extranjera en la República del Ecuador, la disposición general quinta del Código Orgánico de Finanzas Públicas, permite que en grandes contratos, y además contratos financieros o la contratación de deuda, puntualmente el sometimiento a jurisdicción extranjera. Y cuando un Estado se somete a jurisdicción extranjera, obviamente no hablamos de potestades unilaterales y exorbitantes. Eso sin perjuicio de que el derecho internacional, en algunas legislaciones, principalmente como la inglesa o la de Estados Unidos, admita que ciertos actos de gobierno están amparados por ciertos mantos de privilegio, conocido como State Immunity. Ahora, el tema es que el Estado, por n circunstancias, puede terminar siendo dueño de empresas, incluso empresas en el extranjero, empresas anónimas o empresas que se dedican a cuestiones que no están vinculadas con el poder público. Y esto nos lleva al hecho de que podemos, en la práctica, constatar que empresas del Estado, o lo que se conoce en derecho internacional e instrumentalidades del Estado, pueden ser vehículos con forma de derecho civil o de derecho comercial. Ahí tenemos la teoría objetiva y subjetiva, qué son actos de comercio, qué es comerciante, etcétera. Pero, sin embargo, nosotros conocemos, por más que lleve el ámbito comercial, no necesariamente se limita a cuestiones comerciales, muestra a ellos lo que veremos posteriormente ya en el tema de solución de disputas, la denominación arbitraje comercial internacional. Un Estado puede someterse a arbitraje comercial internacional por actos, por contratos, que prima facie no son calificados como actos comerciales. Ahora, el tema también, la cuestión local, internacional y extranjera, que nos marca distintos andariveles de entendimiento. Lo extranjero no es sinónimo de internacional. Lo extranjero únicamente es un derecho local, una purificación local, dada en un país externo distinto al nuestro. Y ahí, obviamente, vamos a tener niveles de entendimiento en la solución de disputas. Los contratos del Estado usualmente son regulados por leyes de contratación pública. Como bien mencionó el distinguido profesor Diego, tiempo atrás fui secretario nacional de consultoría en la presidencia de la República, entidad rector en temas de contratación, principalmente antes de que se promueva la nueva legislación donde la consultoría está integrada en el marco general de los contratos públicos. Sin embargo, en aquella época, esta secretaría manejaba, administraba garantías de anticipo, garantías técnicas, garantías de fiel cumplimiento y además los aportes que se daban de la contratación pública del Ecuador, conocidos como aportes de cinco por mil para financiamiento de entidades dedicadas a este tema de la contratación. ¿Y a qué voy con todo este preámbulo? Que los contratos más importantes del Estado, los contratos complejos, no están usualmente regulados por los procedimientos ordinarios de contratación pública. Y para entender los tipos de contrato, previamente debemos entender los tipos de mercado. En la electricidad, por ejemplo, hablar del mercado spot o hablar también de los PPA, que son los acuerdos de compra de energía. Luego, tener elementos ya operativos puntuales, conocer curva de la carga, seguimiento de demanda, etcétera, todo lo que tenemos anotado en la presentación. Pero también conociendo que bajo la prevalencia de la energía alterna sobre la energía continua, que eso se dio tiempo atrás, y la historia nos marca lo que sucedió con Thomas Alva Edison, posteriormente lo que sucede con Tesla, en el sentido de que el tipo de electricidad que tenemos usualmente nosotros implica tres segmentos en el mercado, generación, transmisión y comercialización. Y eso nos marca un círculo, muchas veces complejo, porque al final las comercializadoras son quien recibe el dinero producto de la venta que de una u otra forma está pagando la generación. En Europa, la Carta de Energía ha tenido particular importancia en temas de política de generación de energía, pero también referida a demandas internacionales, principalmente a demandas de inversión. Hidrocarburos. Tenemos también un mercado conocido como upstream, midstream, downstream, y aquí asociado o referido a qué? A las modalidades de contrato. Y esto también vinculado a qué sucede con los precios, a qué sucede con la oferta, a qué sucede con la demanda. Y aquí tenemos lo que se conoce como contratos de asociación, participación, prestación de servicios, etcétera, que estos al final son mayormente convenientes para el Estado, no por su propia naturaleza, sino por las circunstancias del mercado. En telecomunicaciones tenemos la noción de título habilitante, cuestión contractual interesante, importante, y todos estos elementos que vemos aquí como contratos complejos no tienen más que otra función que abrirnos la puerta al entendimiento de que estos grandes proyectos, estas grandes obras requieren de gran financiamiento, de procesos importantes de financiación. La construcción y la infraestructura es otro elemento importante. Aquí principalmente tenemos los modelos FIDIC, los llamados BRUSUR, distintas publicaciones, distintos colores que nos permiten hacer un plan de negocios integral, principalmente la viabilidad financiera y la factibilidad jurídica para que ese proyecto sea exitoso. Aquí también tenemos otros elementos como dispute boards, procesos muy abreviados en la resolución de controversias complejas de contratación pública. En la minería tenemos varias fases de minería por honor al tiempo, sin embargo, que es tentador hablar sobre estas fases de minería, el artículo 27 de nuestra ley, que no hace más que replicar lo que sucede en el contexto internacional, en el mercado internacional de la minería, nos habla de las fases que tiene este proceso y principalmente ya cuando hablamos de contratos, prestación de servicios y contratos de explotación. Y todo esto también nos lleva al hecho de que el Estado tiene un rol no solamente protagónico en el sentido de ser quien ofrece los contratos o quien es, en algún caso, proveedor de tal o cual bien o servicio, sino también el Estado tiene un rol importante en la economía como el ente que regula el mercado. En este caso, nosotros tenemos legislación importante y principalmente en Closajón, el conocido Sherman Act 1890, que básicamente delimita los monopolios, controla los oligopolios y esto referido al negocio petrolero y principalmente a lo que sucedió con la familia Rockefeller en aquellas épocas. Y luego esto complementado con el Clayton Act, básicamente también sobre el tema de control, sobre el tema de fijación de precios, precios productorios, control del mercado, pactos con los usuarios para la fijación o repartición de mercados, etcétera. Sin embargo, esto también nos marca una diferencia importante que debemos tomar en consideración, ya que nuestra doctrina, principalmente como habíamos hablado, tiene un derecho administrativo de inspiración francesa, deberíamos desarrollar un tema, y aquí vamos al ámbito antológico, la filosofía del ser o del debe ser, de cantar cuál es el camino más adecuado, el desarrollo de un llamado derecho administrativo económico o el derecho de la competencia como tal, que como hemos visto, tiene una regambre más anglosajona. Y nosotros también debemos tomar en cuenta que para cuestiones de resolución de disputas y principalmente para financiamiento, debemos tomar en consideración elementos básicos de economía, como fijación de precios, elasticidad, la oferta y la demanda, etcétera, etcétera. Es un amplio catálogo de elementos que debemos considerar. Entre otros, está la balanza de pagos y el sector externo de la economía. Y aquí vemos que la contratación pública no solamente instrumentaliza contratos a través de normas imperativas de derechos administrativos, sino que es mucho más amplio principalmente cuando tenemos sectores estratégicos, contratos que desbordan incluso el sometimiento a jurisdicción local, sino que estamos hablando ya sea sometimiento a arbitraje internacional o sometimiento a jurisdicción extranjera. Estos instrumentos jurídicos también son instrumentos de política pública, porque la política fiscal, la política monetaria está muy vinculada a estos elementos. Tanto así que los mismos tratados de libre comercio tienen capítulos particulares dedicados a la contratación pública. Uno pensaría que un tratado de libre comercio hace referencia principalmente a cuestiones yus privatistas, a los negocios privados que de una u otra forma forman la canasta de transacciones que a su vez se traducen en balances favorables o desfavorables en torno al comercio exterior. Sin embargo, vemos que los propios tratados de libre comercio tienen capítulos específicos sobre temas de contratación pública o de contratos del Estado. En el caso del Ecuador, obviamente, mi interés no es extenderlo, muy probablemente veremos o posiblemente será satisfactorio hacer una continuación de este conversatorio. Sin embargo, tomar en consideración que la Corte Constitucional ha tenido pronunciamientos, uno de esos es el referido al EFTA. Estamos hablando del mercado europeo que no es parte de la Unión Europea sino básicamente de los países como Suiza que han formado esta Unión Comercial y básicamente la Corte Constitucional se pronuncia sobre la admisibilidad o la posibilidad de que este tratado internacional sea parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano bajo el sentido de las compras públicas, obviamente con unos análisis y unos argumentos que les invito a ustedes a valorarlos porque en este momento no podemos en honor al tiempo extendernos sobre aquello, pero como les digo, tratados de libre comercio, tratados de inversión y tratados especiales como la Carta de Energía en Europa hacen referencia a estos temas, la intervención del Estado, la posibilidad regulatoria del Estado y ahí vamos otra vez a estándares contingentes del derecho internacional, trato justo y equitativo, trato nacional de negación de justicia, expropiación, lo que se conoce como expropiación regulatoria en ciertos casos y ahí vamos al control del mercado o lo que se conoce también como creeping expropiation o también la toma a mando militar de instalaciones referidas usualmente a sectores estratégicos pero no limitado a ello, básicamente eso puede suceder en cualquier elemento de la economía. Y aquí para finalizar, como les había mencionado, básicamente tenemos la contratación en el segmento de la contratación pública y la contratación pública en el Ecuador según fuentes de la autoridad pública en este caso CERCOV con cortas de octubre de este año nosotros podemos ver que los servicios llevan un 30% los bienes un 31% seguros 4.7% obra y consultoría y esto también nos lleva a un análisis económico por ejemplo cuando hablamos de bienes no sabemos si son bienes de consumo o bienes de capitales pero usualmente esa conjetura podríamos sacar viendo las siguientes presentaciones en torno también a que existe una prevalencia de compras muy importantes por las empresas públicas petroleras Ecuador en caso de nuestro estado Petroecuador el sistema también de generación eléctrica etcétera etcétera con estos antecedentes me complace a mí dar este pequeño esta pequeña introducción muy breve sobre qué son contratos del estado hablar de contratos del estado implica una amplitud plega porque obviamente nos lleva al hecho de que los contratos administrativos no son el universo y fuera de los contratos administrativos tenemos otra serie de posibles contratos conocidos como contratos del estado en los cuales el estado se desnuda de sus privilegios unilaterales de sus potestades exorbitantes y muchas veces puede someterse a jurisdicción extranjera y en otros casos también a elementos muchas gracias Lenin la importancia entonces de entender la diferencia de los contratos con los contratos del estado y la especialidad que cada uno de ellos requiere en este momento entonces vamos a cederle la palabra a la profesora Gemma Casademund ella es una experta internacional en derecho financiero de España Gemma es una reconocida jurista especializada en derecho de los negocios con más de 20 años de experiencia en el sector financiero asesorando grandes transacciones así como proyectos en materia regulatoria corporativa y governance todo ello a nivel nacional e internacional con una extensa trayectoria liderando equipos multijurisdiccionales ha sido profesora de derecho de empresa y derecho mercantil en la facultad de derecho y la facultad de ciencias económicas y empresariales de la universidad Rovira y Virgili así como profesora de derecho concursal en los programas de la universidad Pompeu Fabra para Caixa Vant le cedemos la palabra gracias Gem muchísimas gracias apreciado Diego y muchísimas gracias a don Lenín Navarro por la invitación y al compañero también el profesor Castañeda que en breve pues tendrá el placer también de escucharlo un poco yendo a la parte que que me corresponde sobre financiación y siguiendo con lo comentado por el profesor Lenin al final cuando las entidades financiadoras se encuentran enfrente a un ente de derecho público como es la administración pública y como bien decía el profesor Lenin tiene una riqueza porque la administración pública el sector público por ejemplo desde la perspectiva del derecho español comprende tanto la administración general del estado como los organismos públicos dependientes la administración de las comunidades autónomas que la administración o corporaciones locales así pues como todas las entidades de derecho público vinculadas y dependientes de estas ¿qué sucede? Si bien ciertamente llamemos el sector público tiene una autonomía y una suficiencia financiera como principio rectores que le reconoce a nivel de todos los países de la Unión Europea en este caso también España en su constitución ¿qué ha sucedido? Pues a lo largo del tiempo se han ido han podido aparte de financiarse este sector público la administración general a través de sus presupuestos de los recursos con los que cuenta también lo ha podido hacer con el producto de operaciones de crédito de operaciones de financiación como les ha reconocido les reconoce las normas que regulan pues la hacienda local o la financiación de las comunidades autónomas por ejemplo ¿qué ha sucedido? El marco era bastante genérico la manera en como se iban aprobando en como las normas preveían el uso de estos recursos ha llevado a que pudiendo concertar esas operaciones de crédito se ha sucedido un sobreendeudamiento y un déficit presupuestario excesivo en la zona euro esto se da cuenta la unión europea es bueno es como algo que sucede tras la crisis global que tuvimos en 2008 a 2012 algunos las tienen hasta 2014 y de esta recesión global que todos sufrimos ¿cómo reaccionan tanto los estados miembros de la unión europea con la unión europea hay que tener en cuenta que existe esta consolidación fiscal a nivel de la unión europea que se persigue y lo que se intente inferir lo que se intente transmitir son estos principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad económica y de esta manera a nivel de la unión europea con el sistema europeo de cuentas tanto nacional regional lo que se conoce como el SEC 2010 y las sucesivas modificaciones con el reglamento europeo de 2013 y luego a nivel nacional con la transposición y con las herramientas del legislador nacional en España con todo este paquete como la ley orgánica de estabilidad presupuestaria van adoptando desde principios de sostenibilidad y de control para rebajar este endeudamiento eso se hace introduciendo toda una serie de medidas porque el estado al final lo que trata hacer es de racionalizar se da cuenta que el parque de entidades financieras se ha ido reduciendo el número de financieras se ha reducido que la capacidad de negociación de la administración pública también se va reduciendo a heterogeneidad de precios entre distintas entidades y luego consideran que se han ido introduciendo una serie de cláusulas que quizá podrían considerarse abusivas para ellos entonces con el propósito de racionalizar estos costes a nivel de endeudamiento y de establecer buenas prácticas bancarias se introduce a nivel en España pero también de la Unión Europea este principio de prudencia financiera con lo cual se empiezan a regular los precios sobre las operaciones de financiación a las administraciones públicas los límites ya habían ciertos límites y de quién podía aprobar en qué esferas pero queda bastante más reducido digamoslo así la capacidad de la administración pública en cuanto al uso de este este recurso que eran las operaciones de crédito o de financiación hay que tener también en cuenta que cuando nos encontramos en una operación de financiación y en el otro lado hay una administración pública exente de derecho público a nivel la entidad financiera va a estar revisando la capacidad del contratante para poder contratar la capacidad de devolución en una operación corporativa básica la capacidad de devolución o de reembolso de la financiación que les ha sido concedida la solvencia la finalidad que realmente se les está dando una financiación para algo que tiene sentido y eso todo esto lleva a que la entidad financiera cuando afronta este tipo de operaciones hace parte en su due diligence de la transacción tienen muy en cuenta pues toda la regulación que supone y todos los requisitos y todas las dificultades para contratar con la administración pública desde el punto de vista por un lado en cuanto a capacidad de devolución y de solvencia mirando pues en la región de presupuestaria si se tienen presupuesto para ello si es una corporación local si es una comunidad autónoma si es organismos del estado también teniendo en cuenta que como muy bien saben la administración general tiene bienes que son bienes privativos y bienes que son públicos los que son públicos son inalienables no son embargables porque son bienes que integran el dominio público y por lo tanto un poco para tener en cuenta cuáles pueden ser las garantías o la solvencia que aporta esta parte cuando contratas con ellos luego asimismo también tener en cuenta que como es un ente de derecho público los contratos de derecho público se rigen por una normativa especial como bien comentaba el profesor Lenin en el que básicamente podríamos distinguir con muy grandes trazos que dentro de la normativa de contratos que regula los contratos del sector público hay unos que están sometidos a un régimen de derecho administrativo y otros de derecho privado los contratos de régimen administrativo al final se rigen desde la preparación la adjudicación los efectos la modificación y la extinción toda la vida del contrato se rige por el derecho administrativo lo cual en caso de alguna disputa nos lleva a la vía administrativa y luego a la contenciosa administrativa en sede judicial y los contratos privados si bien en cuanto a la preparación y a la adjudicación se siguen rigiendo en España por el derecho administrativo lo cual hay que tener muy en cuenta luego los efectos la modificación y la extinción si que se rigen por el derecho privado todos estos son puntos que uno debe conocer cuando entra en el mundo de la financiación con las administraciones públicas que ha sucedido que como bien les comentaba debido a que las normas contables de SET y la Unión Europea han limitado mucho el uso por las administraciones públicas tanto de crear sociedades privadas o para las que podría de alguna manera irse de estos límites que tenía marcados al final ha hecho que la administración pública tenga que buscar otros recursos de otras formas que no tengan tanta repercusión presupuestaria y que puedan ser le puedan ayudar entre estas por ejemplo tenemos la que mayormente conocerán que es las concesiones administrativas que al final el objeto de la concesión es la redacción de un proyecto para luego haya la construcción de una infraestructura su explotación y conservación amada dicho en grandes términos entonces se trata de una forma de colaboración entre la administración pública encarga a un ente privado la realización de un determinado proyecto que puede ser como decía la ejecución de obras de equipamiento el mantenimiento la explotación la prestación de servicios son diferentes formas de cooperación entre autoridades públicas y el mundo empresarial privado y que al final buscan aquí que determinadas infraestructuras energía determinados proyectos que de otra manera no podrían llevarse a cabo teniendo en cuenta el marco que les explicaba antes actual a nivel de la Unión Europea ha sido la manera para poder llevar a cabo que la administración mantiene su posición de garante de los intereses públicos pero dentro de este marco de contractual de colaboración y confianza con el sector público al fin y al cabo la administración tiene sus ventajas porque le permite liberarse de recursos presupuestarios porque el gasto también lo difiere a largo de varios ejercicios y anticipa que estas infraestructuras entren y estén en operación lo antes posible le transfiere al socio privado todos los riesgos de la construcción de la demanda de la responsabilidad de la infraestructura la administración libera como decía recursos y gastos y el endeudamiento al que puede haber recurrido este socio este privado no le computa dentro de los límites autorizados de la administración pública con las dificultades que les comentaba que ahora mismo con todo este marco regulado que tiene y para el promotor privado pues también hay ventajas porque al final va a tener un acceso a la financiación privada en este caso con entidades financieras más fácil porque siempre tendrá la cobertura de los riesgos el hecho de que existe un contrato administrativo suscrito con la administración y normalmente son contratos en actividades en las que no hay competencia porque se prestan con un motivo o con una finalidad de uso o interés público entonces estos contratos no se busca esta financiación presupuestaria sino se aporta hay esta aportación privada y esta financiación privada que hace que pueda este proyecto o estos contratos salir adelante luego el 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 contratante en este caso ¿no? cuando ha recibido esta concesión administrativa buscará ¿no? esta financiación en este caso en entidades financieras para poder llevar adelante este contrato luego dentro de un poco yendo a lo que a lo que se me había solicitado de hablar sobre Project Finance y como no tenemos mucho tiempo un poco para que vieran ¿no? que por qué surgen las necesidades ¿cómo no? ¿cómo la entidad financiera afronta y aborda ¿no? financiar a una administración pública la podría financiar directamente ¿no? dándole financiación para que sea la administración pública quien directamente lo haga ¿qué sucede? tiene muchas limitaciones por el marco regulatorio empieza a hacerlo a través de distintos recursos y distintas fórmulas una de ellas a través de las concesiones en el mundo de dar las concesiones es donde se entra en juego la financiación de proyectos el Project Finance ¿no? entonces y el Project Finance como un tipo de financiación que conceden las entidades financieras la financiación de proyectos tiene dos características diferenciales podríamos decir por un lado los prometedores del negocio no aportan ¿no? no hacen una contribución alta en la financiación ¿vale? esto explica que las entidades financieras no cuentan con los activos ¿no? de estos promotores para garantizar el cobro de crédito y sino que las entidades financieras se basan para conceder este crédito en los activos del proyecto y en la capacidad que tiene el proyecto de generar recursos financieros para poder amortizar esa venda según el calendario que se ha pactado por lo tanto la relevancia del proyecto no está tanto en la capacidad de devolución de el promoter del proyecto sino en la capacidad del negocio en la capacidad de este proyecto de generar esos flujos de caja entonces aquí esto sería como la diferencia principal también que hay entre una financiación project finance o una financiación corporativa una financiación corporativa siempre ¿no? el banco se va a fijar en la capacidad de evolución en la solvencia del cliente de la acreditada cuando es un crédito o de la prestataria cuando es un préstamo pero en cambio cuando la financiación es un project finance donde está puesta la relevancia es en la capacidad del proyecto de generar unos flujos que van a ser con los que se va a repagar la venta con unos flujos que serán a futuro entonces los ámbitos de actuación normales para proyectos pues fundamentalmente en infraestructuras y en energía la administración pública cuando ha tenido grandes proyectos como pueden ser construcción de autopistas construcción de hospitales construcción por ejemplo de desaladoras de grandes infraestructuras que necesita ha tenido a bien utilizar para ello la concesión concesiones administrativas para buscar a un experto en el mercado que mediante un contrato de concesión con la administración se ocupe de la concesión de la contrata bueno se ocupe de construir toda esa infraestructura y luego a veces también de explotarla y mantenerla luego ¿qué tenemos o qué partes podríamos decir o qué sujetos tenemos en una operación de project finance que sería un poco para que pudierais ver la diferencia con una financiación corporativa se suele vehicular a través de conceder un crédito a una sociedad que se crea exproceso para esa operación que es la que se denomina SPV por su acrónimo del inglés special purpose vehicle esta SPV es un cascarón al final vacío que carece de medios propios y lo que se hace es contratar la ejecución de las obras la prestación de los servicios o de los sumonistros para asegurar la viabilidad del proyecto con otros intervinientes ¿vale? por lo tanto en primer lugar es a la SPV que es esta sociedad que va a recibir el crédito y luego tenemos junto a ello a los accionistas que son los propietarios de la SPV de manera más directa o indirecta porque hay entramados ¿no? pero a nivel general que suelen ser compañías con una trayectoria en la industria ¿no? objeto pues del proyecto si es construyendo autopistas o construyendo plantas fotovolcaicas o construyendo hospitales ¿no? y que reciben estos accionistas también reciben el nombre de promotores o sponsors luego aparece también el constructor que es quien llevará a cabo la construcción del proyecto luego están los proveedores que son los que abastecen ¿no? este proyecto el operador que es el que operará el proyecto una vez esté construido y entre en fase de operación ¿vale? que será cuando será capaz de generar estos ingresos que van a repagar la deuda y luego pues por otro lado estarían los financiadores que generalmente son entidades bancarias pues de primer nivel o también pueden ser bancos multilaterales pues que puedan entrar en la deuda senior y luego en ocasiones también hay inversores porque el proyecto puede captar inversores pues institucionales para financiarse o pues la dimisión de bonos por ejemplo y luego los clientes son los que en última instancia adquirían estos bienes o servicios pues si es una distribución de electricidad pues los que adquieren la energía general o los usuarios en una autopista mediante el pago pues de los peajes luego como les comentaba los principales precios españoles pues están en los sectores de infraestructuras públicas o privadas en este caso una inversión pública pues serían públicas en temas de energía centrales eléctricas energías fósiles renovables transporte pues vial ferroviario puertos aeropuertos redes de telecomunicaciones hospitales cuando aeronaves buques lo que nos podamos encontrar luego las características como decía principales de la financiación de proyectos es que hay esta ausencia de recurso un recurso limitado a la propia SPV y a los socios de esta SPV que sería lo normal que nos encontraríamos en una financiación corporativa luego hay el project finance hay como unas fases del proyecto hay una primera fase del proyecto que es la fase de construcción donde existen distintos contratos de construcción dependiendo de la tipología del proyecto los contratos de señalos en mano contratos de bar civil y durante esta fase en la que se va construyendo se va disponiendo la financiación para la construcción del proyecto entonces en esta fase es muy importante la estructura de contratos que regulan los términos de la construcción y para saber que todo se va construyendo en tiempo y forma con todas las penalidades derivadas del hecho de que no se haya construido en tiempo y forma y como eso se nos tiene llega un momento en que esta fase de construcción finaliza y entra la fase de operación que es cuando la operación y el mantenimiento del proyecto entra en juego esta operación y el mantenimiento la puede hacer la propia SPV o los promotores del proyecto o a veces terceros especializados a estos efectos con contratos por ejemplo el contrato de operación y mantenimiento típico que os podéis encontrar en este tipo de estructuras entonces hay que tener en cuenta que como bien decíamos antes como es un contra el project finance al final se va a repagar con los flujos que genere el proyecto durante la fase de construcción no hay flujos vienen después en la fase de operación entonces todos estos cuando empieza a operar todos los ingresos que va generando todo el flujo que va generando también tiene el riesgo de la demanda derivado de la capacidad de vender estos servicios a los clientes que habíamos hablado antes sí que hay mitigantes de estos riesgos como hay acuerdos de take or pay para que el comprador se comprometa a adquirir y el vendedor a transmitir aunque no se hayan llegado a la producción que se esperaba también en el mundo de la administración pública hay que tener en cuenta la responsabilidad de las administraciones públicas que está regulada en el caso tenemos casos que todos conoceremos de autopistas pues que luego no han tenido la demanda esperada y por lo tanto los ingresos de los peajes no son los adecuados cuando hablábamos de de los riesgos en sede de este project finance obviamente como fase inicial hay una due diligence desde el punto de vista legal técnico de seguros para de alguna de ahora tener muy claro en el caso de cuando son proyectos de la administración pública para conocer muy bien todo el pliego de con las condiciones las cláusulas generales las particulares para saber muy bien qué sucede en caso de resolución qué se puede transmitir qué no se puede transmitir qué se puede subcontratar qué no se puede subcontratar para ver las fórmulas de escape y los escenarios en caso de que suceda alguno de los riesgos como puede ser que no haya demanda autopista o como puede ser que se construya un almacén de gas frente a las costas de Tarragona y Castellón el proyecto Castor y luego pues tenga que ser rescatado porque no se había valorado correctamente el riesgo de al insuflar el gas creaba movimientos sísmicos por encima de los pedazos entonces estas situaciones pueden suceder de ahí que sea tan importante hacer un buen análisis de cómo de todo el marco regulador de la administración pública porque aunque si realmente el proyecto el cliente la acreditada de la operación de Project Finance es una CPV sí que cuando miramos el recurso hay que tener en cuenta cómo funcionan los contratos administrativos cómo funcionan los contratos suscritos con la administración pública para ver el recurso que la entidad financiera pueda tener frente a estos en caso de incumplimiento o de default de impago como bien sabéis en los Project Finance son operaciones muy complejas con muchas partes y muchos intereses en juego hay una fase preliminar donde hay un term sheet como documentación un poco para hacer los documentos mínimos digamos que conforman el paquete documental de un Project Finance tenemos esta fase preliminar donde está el term sheet que es un documento inicial en el que se pactan bastante sucintamente los términos iniciales de la operación luego se utilizan contratos modelos estándares en el mercado como puedan ser los de los principales actores en el mercado de crédito pues la Loan Markets Association LMA o por ejemplo la Loan Syndications and Trading Associations la LSTA incluso en Asia tenemos la la ASEAN Pacific Loan Market Association que son unos actores muy reconocidos y con lo cual dan mucha confortabilidad para poder utilizar los modelos o templates que ellos facilitan en el mercado term sheet luego utilizando en base a estos modelos que tenemos en el mercado la deuda senior que no es más que la parte de financiación del proyecto que tiene prelación frente a las otras posibles fuentes de financiación del proyecto normalmente es deuda bancaria luego puede convivir con otras deudas a favor del proyecto que puede ser una deuda mezzanine que es con un reino inferior a la senior una deuda subordinada que da por debajo o incluso préstamos participativos luego además pues puede haber que haya una aportación por parte de los socios normalmente el 80% es financiación puede ser que un 20% sea sea vía aportación de equity por parte de los socios un poco hablando a nivel general en estos contratos de financiación veremos que están sujetos a condiciones tanto precedentes como subsecuentes porque la financiación se va a ir dando a medida que se construye el proyecto y en la primera disposición del crédito pues obviamente será una de las condiciones para poder desembolsar esta financiación que se haya integrado toda la documentación en relación con el proyecto que se han constituido todas las garantías que se han obtenido todos los permisos y las licencias que todas las aprobaciones para poder realizar ese proyecto y para poderlo ejecutar y luego a medida que se va avanzando el proyecto y que se cumplen determinadas condiciones incluso eso puede activar la liberación de ciertas garantías que cubrirán una fase de la construcción y normalmente cuando finaliza la fase de construcción y empieza la fase de operación la fase en la que nacen ya y se empiezan a generar los flujos que repagan suele haber un cambio en los paquetes de garantías porque muchos se liberan porque están garantizando la finalización con éxito de la fase de construcción luego en todos estos contratos hay unas reps and warranties que habéis oído hablar seguramente miles de veces ¿no? que responden al objeto de la financiación obligación de cumplir en todo momento con todo que se disponen todas las licencias todos los seguros luego también hay una parte de obligaciones o covenants ¿no? para controlar y orientar ¿no? pues determinados puntos ¿no? del desempeño del proyecto de lo que debe hacer cada una de las partes ¿no? obligaciones a cargo de cada una de las partes que están operando en sede de este proyecto y por último las causas de vencimiento anticipado ¿no? que aparte de las típicas corporativas pues hay unas que están pues más propias y exclusivas de este tipo de operaciones ¿no? por ejemplo pues los costes ¿no? que que han ido los costes por encima de lo esperado que se han incumplido los ratios de cobertura del servicio de la deuda que no quede flujo de caja libre para poder pagar la deuda el rato de endeudamiento la nulidad de un seguro ¿no? que se haya modificado una licencia o que haya caecido un daño en los activos del proyecto o se hayan incumplido los contratos del proyecto o que se haya abandonado el proyecto toda una serie de causas de vencimiento anticipado que sirven para poder acelerar y resolver esta financiación ligada a los hitos y ligada al final al buen fin del proyecto y a que genere la caja esperada para su repago se puede usar el cumplimiento de determinadas obligaciones en ciertos escenarios dando lo que se llaman las dispensas o waivers ¿no? siempre tened en cuenta que estas operaciones son operaciones sindicales en las que participa gran número de bancos y se establecerán pues los quórums necesarios para tomar estas decisiones por último el paquete de garantías de la financiación del proyecto pues que tiene como finalidad pues asegurar que todos estos flujos de caja que están comprometidos con el repago de la operación ¿no? porque claro como no hay este gran recurso al accionista todo se basa en el propio proyecto pues hay que tener todos los activos del proyecto muy bien garantizado ¿no? desde garantías reales sobre todos los activos del proyecto de la SPV de las cuentas donde se pagan incluso incluso de todos los flujos que se realizan dentro del proyecto luego es regla general que exista también bueno no no es regla general que exista un recurso a los socios pero sí existen porcentajes de control entonces también no no podrá porque acordaros que el sponsor si bien la SPV es un cascarón detrás están aquellas compañías que tienen la expertise que saben del proyecto y entonces los bancos van a blindar para que estos sponsors estas compañías permanezcan en el proyecto al menos durante toda la fase del proyecto y del rampa la primera fase de explotación porque son las que están aportando esta experiencia para que se acometa el proyecto de manera exitosa luego también puede haber que hay algún tipo de compromiso de aportación de fondos como os decía antes luego pueden entrar en juego las ECAS las Export Credit Regencies o incluso pues bancos multilaterales como el BEI el Banco Europeo de Inversiones o el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo cuando ocurren las circunstancias para que yo pueda hacer hay operaciones de derivado para cubrir el tipo de interés las divisas contratos de cuentas todas las cuentas que entran la cuenta de los seguros la cuenta de distribuciones de los dividendos si es que quedan cuando ya se ha pagado el servicio de la deuda la cuenta general ingresos la cuenta de reserva del servicio de la deuda para tener ese colchón ¿no? para en caso de que haya algunas tensiones de caja como ves es un paquete documental muy exenso con muchos contratos en juego y que cuando la contraparte es la administración pública van a tener que tener muy claro que también van a estar valorando cómo se cómo está regulada la administración pública cuáles son sus limitaciones y cómo poder activar esa responsabilidad patrimonial en el caso en que la concesión que es uno de los contratos también dentro del proyecto pueda tener algún tipo de merma o daño que impida ese repago de la financiación y hasta aquí un poco dando las principales características de la financiación de proyectos que es un mundo apasionante espero que os haya meramente introducido y para cualquier cuestión que necesitéis a vuestra disposición muchísimas gracias muchas gracias profesora Gemma en realidad el tema de financiamiento es de absoluta relevancia y que en realidad no se le ha tomado muy en serio el momento de revisarlo en este sentido le vamos a dar la palabra al siguiente participante él es Fernando Castañeda Portocarrero él es abogado experto en contratos con el Estado árbitro y adjudicador en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú árbitro en el Centro Internacional de Arbitraje Cámara de Bélgica y Luxemburgo en el Perú consejero del Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cusco ex ministro de Justicia y Derechos Humanos ex viceministro de Justicia ex secretario técnico del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia y abogado litigado Fernando te cedemos la palabra en este momento gracias muchas gracias al profesor Diego Núñez por la moderación a IAEN Universidad de Postgrado y al profesor Lenin Navarro por su amable invitación y sin duda alguna un cordial saludo para Yema Casademun por su muy interesante exposición también en el tiempo asignado digamos un poco la hoja de ruta que voy a seguir es la siguiente lo primero que voy a hacer es voy a dar algunas ideas para contextualizar cómo está el arbitraje en el Perú luego voy a adentrarme en algo que tenemos común en muchos de los países que son el tema de las brechas o las necesidades que tiene cada país como digamos como un objetivo prioritario a nivel nacional presentaré este top 3 de brechas o necesidades a nivel del Perú luego reflexionaré sobre digamos cuáles son o cuál es la ubicación en realidad del arbitraje como medio de solución de conflictos cuando una de las partes es el Estado y finalmente aterrizaré un poco en la noción de arbitrabilidad tanto positiva como negativa en materia de contratación estatal eso es un poco la hoja de ruta que espero digamos cumplir en el tiempo asignado muy bien entonces tratándose del arbitraje en el Perú es un mecanismo obviamente diseñado para poner fin a controversias posee autonomía y por mandato de la constitución peruana y de su supremo intérprete que casi le denomina así al tribunal constitucional ejerce jurisdicción junto con otros sujetos que el tribunal constitucional ha detallado a lo largo de sus sentencias quienes son aquellas entidades que ejercen jurisdicción en nuestro país bueno ha detallado en algunos casos líderes en una jurisprudencia específica que el arbitraje ejerce jurisdicción con lo que implica el que ejerza jurisdicción con todos sus atributos jurisdiccionales que es un tema de por sí apasionante para poderlo discutir de por qué y cuáles son estos atributos que hacen que el arbitraje sea jurisdicción cuáles son los atributos digamos con alta intensidad que ejerce el arbitraje y cuáles son estos atributos que tienen una menor intensidad en comparación con el sistema de justicia ahora bien si comparamos el arbitraje como tal como tal se ha desarrollado en nuestro país con el proceso judicial podría compartir algunas ideas sin duda se puede comparar desde muchos puntos de vista yo compararía o compartiría algunos elementos un primer elemento está relacionado con las reglas en el arbitraje no todo está preestablecido una norma de arbitraje no pasa de los 100 artículos incluso habría que decir por ejemplo que la convención de Nueva York solo tiene 16 artículos en cambio el proceso judicial casi todo está establecido y en el caso peruano el código procesal civil pues tiene centenas de artículos entonces ahí hay una gran diferencia que está conectado con el siguiente elemento que es la flexibilidad una de las grandes ventajas del arbitraje nacional es su flexibilidad porque le permite a las partes el poder diseñar el procedimiento que un poco se adecúa a las necesidades y a las expectativas de las partes tanto las partes privadas como la parte cuando litiga contra el Estado esto obviamente es una gran diferencia con el proceso judicial porque eso no ocurre en el proceso judicial las partes no se sientan a negociar cuáles son las reglas de admisibilidad ni las reglas de saneamiento ni las reglas de impugnación ni nada excepcionalmente se prevén algún grado de acuerdo tratándose de la competencia territorial pero esto es algo muy limitado y muy reducido a nivel del proceso judicial entonces el proceso judicial es un proceso rígido que se ciñe por un determinado cauce y que obviamente es una gran distinción en relación al arbitraje comercial y al arbitraje en contratación con el Estado otro elemento que podríamos decir que destacable es el tema de la constitución del tribunal si bien es cierto pueden haber casos de demoras en la constitución del tribunal por los procedimientos internos de cada centro por lo general en el caso peruano la constitución de un tribunal arbitral es muchísimo más rápido que la admisión de una demanda del pueblo judicial eso sin lugar a dudas y digamos que comparativamente esta demora o posible demora que podrían haber en algunos casos en la constitución del tribunal arbitral digamos se recupera con la organización y con la dirección que tiene el tribunal colegiado o el tribunal unipersonal a lo largo de los actos posteriores hay otro elemento también que llama la atención que tiene que ver con la duración conectado con esto pero especialmente el tema del calendario acá hay algunos centros que con buen criterio manejan el tema del calendario procesal esto ayuda a organizar mejor las actuaciones a generarle predictibilidad a las partes de donde se está partiendo hacia donde se va en que estadio del procedimiento arbitral uno se encuentra y efectivamente esto genera predictibilidad y certidumbre esto obviamente no existe en el proceso judicial no existe ningún tipo de calendario y por lo tanto las partes están un poco esperando a cómo avancen los actos procesales dependiendo de la carga de la experticia del apoyo presupuestario que puedan tener los órganos del sistema de justicia o las autoridades del poder judicial para poder brindar celeridad a los casos es una gran diferencia también y en fin podríamos seguir un balance general solamente quería compartir es que el arbitraje obviamente como todo mecanismo también tiene sus problemas pero digamos en el caso peruano sufre pues un crecimiento pues ha sufrido un crecimiento exponencial en los últimos 30 años y que nos lleva a la conclusión pues que es una alternativa pues sustancialmente mejor por las características algunas que les he mencionado en relación al proceso judicial y lo hace mucho más atractivo tratándose del arbitraje comercial de casos entre particulares y tratándose de disputas entre particulares con entidades del Estado un segundo elemento que quería compartir con ustedes era el tema de las brechas o el top 3 de las brechas que tenemos en nuestro país y después le voy a decir por qué comparto esto en el caso peruano digamos que las tres necesidades hay una lista larga pero voy a compartir las tres las tres primeras el top 3 de necesidades que necesitamos cubrir en nuestro país están lideradas por el tema primer lugar del transporte tenemos una brecha de 160 mil millones de soles en segundo lugar tenemos una brecha de saneamiento con 71 mil millones de soles de las cuales aproximadamente 60 mil millones están en el sector rural y en tercer lugar nada raro teniendo en cuenta todo lo que hemos padecido por el tema de la pandemia el tema de salud con una brecha de 58 mil millones de soles ¿por qué les menciono esto? porque obviamente si son necesidades que están digamos mapeadas identificadas y de lo cual se trata que la autoridad pueda hacerle frente para poder cubrir y eliminar minimizar este tipo de brechas es que desde el estado ha habido una reacción generando un conjunto de regímenes un conjunto de herramientas diferenciadas para poder cubrir este tipo de brechas entonces tenemos en el caso peruano un régimen general ¿no? de contratación con el estado para obras servicios y entrega de bienes digamos que estar comandado por la ley treinta mil doscientos veinticinco y su reglamento y decenas de modificatorias y además tenemos regímenes especiales ¿no? con lógicas particulares que me gustaría detenerme y hacer una breve comparación ¿no? y específicamente detenerme y está conectado con lo que mencionaba este digamos GEMA que tiene que ver con estos regímenes especiales de APP ¿no? que son las asociaciones públicas o privadas regidas en nuestro país por el decreto legislativo trece seis dos y que básicamente las grandes diferencias en cuanto a la obra pública es decir cuando se opta por obra pública o cuando se opta por APP es que en la obra pública pues el estado hace todo ¿no? el estado asume todos los riesgos y todos los costos realiza el diseño el financiamiento la construcción la operación y mantenimiento regula supervisa ¿no? entonces el estado omnipotente ¿no? a diferencia de estas características del estado omnipotente que puede levantar obra pública y que obviamente comparativamente con las APP digamos en número de obras obviamente tiene el 90% de obras públicas a nivel nacional después veremos que hay otro factor que hace que las APP compitan con la obra pública pero ya desde el punto de vista del digamos de la inversión y de los montos económicos de los cuales estamos hablando en cambio en la APP digamos siempre va a tener que haber siempre como mínimo la operación y mantenimiento ¿no? y además va a ser como mínimo porque obviamente hay APPs que se encargan del diseño del financiamiento de la construcción siempre operación y mantenimiento y más bien en el ámbito de las APPs la regulación y la supervisión va a estar a cargo del Estado pero digamos digamos ya como parte de sus funciones digamos estatales las APPs en el caso peruano son contratos de largo plazo como producto de una alianza estratégica entre el Estado y la inversión privada donde la inversión privada incorpora conocimientos incorpora tecnología incorpora equipos en fin toda su experticia en donde se comparten los riesgos e incluso digamos se aportan recursos financieros para ejecutar el proyecto y además en donde se fijan tarifas y precios de forma tal que el inversionista pueda lograr tres objetivos primero recuperar la inversión segundo cubrir los costos de operación y mantenimiento que como mínimo les había mencionado y tercero generar obviamente un margen de ganancia o de utilidad en relación al proyecto por ejemplo en el caso peruano se usan APPs en redes viales ferroviarias tenemos la red vial 4 y 5 que tiene pues un alto la red vial 4 y 5 está por la costa y tiene un alta un alto flujo de vehículos pesados y ligeros aproximadamente entre 25.000 y 30.000 vehículos por día lo cual obviamente le permite pues recuperar al inversionista el monto económico invertido tenemos en aeropuertos actualmente está en construcción la segunda fase del aeropuerto internacional Jorge Chávez tenemos puertos el terminal norte multipropósito del gran puerto del Callao tenemos líneas de transmisión tenemos plantas de saneamiento de aguas residuales tenemos también APPs en colegios de alto rendimiento y mejoramiento de grandes unidades escolares e incluso también tenemos dada la diversidad y los atractivos turísticos y los corredores turísticos de nuestro país infraestructura urbana de recreación y cultural a través de corredores turísticos y a través de telecabinas como por ejemplo la telecabina de cuela que se encuentra en nuestro país entonces como ven la APP en nuestro país es otra forma otra forma de respuesta que desde el Estado en alianza con el sector privado intenta pues cubrir esta estas brechas que tenemos como país pero obviamente con la la experticia con los recursos y con todo lo que les he mencionado con la finalidad pues de avanzar y de de mejorar nuestros niveles de de convivencia en el Perú teniendo en cuenta este escenario yo quería ahora digamos digamos responder o reflexionar a la pregunta de dónde se inserta o dónde opere el arbitraje como medio de solución de conflictos ¿no? y específicamente preguntarme si es que todo conflicto que se derive de una contratación con el Estado se resuelve o no se resuelve mediante arbitraje en nuestro caso en nuestro caso tenemos tres grandes fases digamos con matices pero digamos vamos a sintetizar así ¿no? la gran frase previa de planificación la fase de selección la fase de ejecución del contrato entonces una primera respuesta teniendo en cuenta estas etapas que les estas tres etapas que les acabo de mencionar es que el arbitraje no opera sobre todos los conflictos que allí se producen respecto de estas tres fases sino solamente opera respecto de aquellos conflictos que se presentan en la etapa de ejecución contractual hay otros mecanismos ¿no? a través del tribunal de contrataciones con el Estado por ejemplo que es un tribunal administrativo que se va a encargar de los conflictos que se sustitan antes de la ejecución contractual pero eso ya es materia de otra conversación pero digamos me centro en el arbitraje que ha sido el encargo entonces ahora demos un paso adicional todos los conflictos que se producen ya dentro de la ejecución del contrato ¿se resuelven mediante arbitraje? es la siguiente pregunta estamos viendo que no todo se resuelve respecto de la contratación estatal pero yendo ya solo sobre la contratación en ejecución todos los conflictos que se producen en la ejecución contractual ¿se resuelven ya mediante arbitraje? entonces aquí ya aparece la noción de arbitrabilidad ¿no? y su marco general en el caso peruano se encuentra previsto en el decreto legislativo 171 que es la ley de arbitraje que en su artículo 2 titulado materias susceptibles de arbitraje indica ¿no? algunos criterios de arbitrabilidad ¿no? la regla general para hablar de arbitrabilidad en nuestro país es que se debe analizar primero si la materia es de libre disposición entendiéndose por libre disposición lo patrimonial y lo que es contratable es decir aquello que es transferible digamos estamos hablando de bienes servicios y obras y además el segundo criterio es si existe alguna norma legal o algún tratado o algún acuerdo internacional que autorice que se conozca eso a través de arbitraje entonces es el marco general en este contexto ¿qué cosa es lo arbitrable en el Perú? y me refiero a la arbitrabilidad positiva la norma de la ley de contrataciones con el Estado establece de manera general digamos un fraseo acerca de qué es lo que se puede conocer a través del arbitraje cuando una de las partes es el Estado pero yo la voy a sintetizar para no hacerla larga y decir que en el arbitraje se pueden en concreto conocer las siguientes pretensiones jurídicas resolución de contrato uno nulidad de contrato dos las ampliaciones de plazo tres las liquidaciones de los contratos o el pago de valorizaciones son las típicas pretensiones que se discuten o que plantean los contratistas en relación a los arbitrajes cuando una de las partes es el Estado digamos el fraseo es mucho más general ¿no? de la ley de contrataciones con el Estado pero dándole ya nombre y apellido a esas pretensiones que se discuten al amparo de ese fraseo general de la ley de contrataciones son esas ¿de acuerdo? y muy bien pero acá lo interesante es ¿qué cosa es lo no arbitrable? ¿no? es decir la arbitrabilidad negativa ¿no? y el Estado obviamente como mencionaba Lenin digamos cuando ha hecho todo el desarrollo y la explicación acerca de los contratos estatales y públicos el Estado puede pues limitar la arbitrabilidad en la ejecución de los contratos públicos al ejercer su yus imperio ¿de acuerdo? y voy a compartir con ustedes por dado el tiempo asignado solamente un caso de no arbitrabilidad digamos con mediana profundidad me refiero a la decisión de una entidad pública de aprobar o de no aprobar las denominadas prestaciones adicionales en una obra pública primero vayamos a la norma ¿qué es lo que dice la norma? la norma establece en su artículo 45 de la ley de contrataciones con el Estado lo siguiente vamos lo parafraseo que la decisión de la entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales dice la norma no puede ser sometida ni a conciliación ni a arbitraje ni a junta de resolución de disputas que es el nombre como el cual se le conoce al dispute board junta de resolución es el dispute board peruanizado con sus características y sus ajustes como siempre y entonces a la luz de esta norma ¿qué podemos inferir? primero ¿qué cosa es una prestación adicional de obra? una prestación adicional de obra es una actividad que no está prevista en el expediente técnico de la obra ni en el contrato pero es una actividad que es necesaria para cumplir la meta prevista de la obra principal por ejemplo bueno este se quiere construir ya que estamos invitados por la universidad una universidad acá en el Perú por ejemplo se quiere construir unas aulas universitarias o un auditorio pero resulta que el expediente técnico de obra no ha previsto las escaleras de emergencia imagínense por X razones obviamente eso después generará responsabilidad civil ¿no? algún tipo de responsabilidad en quien elaboró el expediente técnico pero no las prevé otro ejemplo un expediente técnico de obra se indica ¿no? que vamos a hacer una determinada construcción una obra y el suelo donde se va a realizar digamos esa obra tiene determinadas características que digamos pero al momento de ejecutar pues la excavación se encuentran con que hay pues roca una roca bastante bastante complicada ¿no? de poder excavar y por lo tanto pues se requieren perforaciones de mayor calado entonces esto no estaba previsto en el expediente técnico de obra digamos ahí se podría comprender más teniendo en cuenta pues que para eso se necesitan otro tipo de estudios ¿no? a diferencia de las aulas universitarias donde obviamente se requieren escaleras de emergencia pero digamos que en ambos supuestos dependiendo de la intensidad y la magnitud son actividades que no están previstas en el expediente técnico pero que si son necesarias porque si obviamente tengo que tener escaleras de emergencia para poder lograr y cumplir con las normas reglamentarias respectivas y además tengo que obviamente excavar y perforar esa roca porque si no no puedo pues avanzar con la construcción de la obra teniendo en cuenta esto de qué cosa es un adicional de obra qué cosa cuál es el acto no arbitrable según las normas la decisión de la entidad de aprobar o no esta prestación adicional si la entidad pública no aprueba la prestación adicional según la norma no se le puede pedir a un árbitro único ni un tribunal arbitral que lo haga de acuerdo y además dice la norma que no son arbitrables las consecuencias presuntas obviamente por no aprobar ese adicional a qué nos estamos refiriendo nos estamos refiriendo por ejemplo a las pretensiones de enriquecimiento sin causa a las indemnizaciones conectadas con la no aprobación de ese adicional expresamente lo lo menciona la norma y además establece como para que no haya dudas de la voluntad del legislador y del estado de que todo pacto en contrario es nulo de acuerdo y además que esta prohibición se extienda a todo mecanismo de solución de conflictos no puede ser sometida ni a arbitraje ni a junta resolución de dictadas entonces como ven este es un típico claro hay otros supuestos más digamos de menor discusión que han habido en el Perú pero digamos que este es el que siempre se aborda en las discusiones y se aborda obviamente cuál es la razonabilidad de que los árbitros y el tribunal arbitral teniendo todos los poderes al igual que un juez justo en este caso específico no conozca de o no pueda conocer a través de una decisión arbitral entonces quería yo con eso compartir con con ustedes en el tiempo asignado digamos revisar algunas ideas sobre el arbitraje en el país quería también responderles digamos cómo opera el arbitraje en relación a las fases de la ejecución contractual y además abordar cómo ha regulado el Perú la arbitralidad positiva y mostrarles y compartirles un caso específico de siempre discusión en nuestro país de las famosas prestaciones adicionales como pretensiones no arbitrables en sede arbitral con ello yo concluyo espero no haberme excedido el tiempo reitero mi agradecimiento a IAEN y a los profesores Moreno y Diego Núñez muchas gracias gracias estimado Fernando importancia entonces del arbitraje y la evolución del Estado va a llevar siempre hacia una evolución de la administración de justicia y ahí está justamente el arbitraje en este momento vamos a hacer una ronda de preguntas que hemos recibido y en este sentido para la profesora Yema la pregunta es la siguiente ¿cuál es el rol de la banca de inversión en los contratos con el Estado? para esta respuesta por favor la profesora Yema si nos podemos tomar un minutito nada más para hacer una una breve respuesta a la pregunta gracias sí muchísimas gracias al final el rol de la banca es financiar es dar recursos para poder financiar en este caso al sector público para la consecución de esos contratos como antes explicaba la banca puede dar financiación directa que pueda aplicar de manera directa a la administración pública sus procedencias de tesorería como un recurso más o a través de estos instrumentos como esta colaboración público-privada con las concesiones administrativas y aquí entraría pues este tipo de financiación tipo Project Finance que se había compartido antes excelente muchas gracias la siguiente pregunta es para el profesor Fernando en este sentido ¿cómo podemos garantizar la imparcialidad en el arbitraje en cuando se resuelven conflictos internacionales? ah bueno ahí hay muchísimos digamos bastante pan que rebanar ¿no? digamos yo siempre cuando discutimos este tema acá en el en el Perú un primer elemento yo creo que digamos que no se menciona mucho pero que sí está conectado con la imparcialidad y la independencia de los árbitros tanto nacionales como internacionales es un primer filtro que es el propio árbitro es decir el propio árbitro o candidato a árbitro tiene que tener el suficiente criterio como para digamos alejarse de cualquier situación que ponga o que pueda poner en duda su imparcialidad o su independencia y para lo cual obviamente tiene que tener un buen sistema de organización de información de modo pues que con posterioridad las partes no le hagan recordar ese árbitro que tenía algún conflicto de interés ¿no? entonces es muy importante digamos esa evaluación que pueda hacer el árbitro como un primer digamos paso un segundo paso es digamos que las partes tengan la posibilidad amplia de poder recusar o de pedir la inhibición de ese árbitro cuando existan ojo dudas razonables y como yo sin pedido justificadas ¿no? no se trata acá de digamos que ante la duda indubio pro recusación vamos a decirlo eso ¿no? en caso de duda yo voy a recusar por si acaso ¿no? yo creo que tiene que haber un mínimo respeto por la función arbitral tanto a nivel nacional como internacional tienen que haber elementos no solamente o sea elementos mínimos no vamos a hablar de elementos de alta digamos de alta intensidad aprobatoria pero por lo menos elementos digamos con una coherencia que puedan pues llegar a la conclusión de que pueden existir dudas sobre la imparcialidad o independencia del árbitro lo digo porque digamos como mencionaba ¿no? no ante el mero nerviosismo de la parte porque podría hipotéticamente algo no probado mínimamente generar dudas sobre la imparcialidad o independencia del árbitro en mi caso por ejemplo digamos yo me inicié en el arbitraje digamos respondiendo recusaciones ¿no? porque obviamente por mi dilatada experiencia en el estado algunas partes estaban un poco nerviosas acerca de si he tenido mucha experiencia en el estado iba según decían los recusantes a tener imparcialidad poca imparcialidad en relación a las partes estatales lo cual más bien era al revés ¿no? más bien era una garantía para poder conocer cómo operaba el funcionamiento de la parte estatal ¿no? era una garantía para ellos mismos ¿no? y obviamente la corte de arbitraje y ahí entro con un tercer elemento que es las cortes o los centros de arbitraje tienen que tener bien claro cuáles son estas conductas que van más allá de lo razonable por parte de las entidades que recusan o de las partes que recusan establecer criterios claros para poder evaluar las recusaciones de modo tal pues que no se dé paso a recusaciones frívolas ¿no? que dilatan los procedimientos arbitrales innecesariamente que desgastan la relación entre el árbitro con las partes y que evidentemente para eso el centro digamos cumple una una función importante ¿no? además también creo que otro mecanismo es el tema de la transparencia en el procedimiento arbitral obviamente no estoy hablando de que haya una transparencia total pero sí respecto de por ejemplo el tema de las recusaciones que los centros puedan publicitar y generar información útil acerca de la conducta de las recusaciones fundadas por ejemplo sobre un determinado árbitro ¿no? y en el caso más aún en el caso peruano en donde tenemos una alta proliferación de centros arbitrales a nivel nacional según el último información del registro que maneja el Ministerio de Justicia aunque usted no lo crea en el Perú tenemos más de 200 centros arbitrales de los cuales digamos con calidad y estándares elevados procedimientos arbitrales estamos hablando de unos 15 o 20 y estoy siendo generoso el resto no contamos con mayor información acerca de la calidad que puedan estar brindando lo cual obviamente amerita pues una una reforma un llamado de atención a las autoridades para que puedan pues empezar a darle una mirada sobre este tema porque al final si bien es cierto se pueden mantener altos estándares respecto de los más conocidos centros Amchán Católica Cámara de Comercio de Lima Bélgica Luxemburgo está todo buen trabajo que se hace a partir de estos centros para cautelar la independencia y la imparcialidad de los árbitros podría haberse manchado por los centros NN que podrían estar funcionando por ahí yo creo que esos cuatro elementos digamos pueden ayudar a cautelar la imparcialidad la imparcialidad y la independencia no asegurar porque como siempre digo finalmente todos estos elementos dependen de la formación y la calidad ética del árbitro puedes poner muchísimos mecanismos de control y como yo siempre digo el árbitro o el juez que se quiere corromper o que quiere ser abogado de la parte lo va a hacer muy sutilmente con muchísimos mecanismos de control lo más importante es saber seleccionar al árbitro mantener digamos estar atento a sus a sus participaciones a sus actuaciones en los casos en fin hay mucho mucho por trabajar y y tratar pues de cautelar de mejor manera posible la imparcialidad y la independencia de los árbitros excelente muchas gracias Fernando finalmente una última pregunta para el profesor Lenín Navarro ¿se puede considerar que la noción de contratación pública es universal? profesor Lenín gracias muchas gracias por la pregunta y esta pregunta nos lleva a varias reflexiones y una de esas nos lleva al punto inicial la lógica formal y la lógica proporcional en el sentido de que ustedes se recordarán lo que hablé en la tautología definir sus elementos por las cuestiones constitutivas el propio concepto definición aquí nosotros adicionalmente tenemos el teorema o llamado teorema de Ockham que dice que lo más evidente es lo más probable sin embargo nosotros cuando traducimos o estamos de frente a una traducción contrato la palabra contrato se traduce a diversos idiomas con una similitud casi casi exacta sin embargo su contenido es muy distinto la definición adicionalmente de derecho administrativo el derecho administrativo francés no es admitido en el ámbito anglosafón y en otras latitudes y en otras tradiciones jurídicas existe el texto en internet un texto abierto y les invito por honor al tiempo y para no excederme de la International Bar Association escribí un artículo titulado el futuro del derecho administrativo en el cual se analiza toda la connotación la implicación y la aceptación del derecho administrativo tal como lo conocemos nosotros en disputas internacionales pero también de cara al derecho comparado y aquí el tema realmente es interesante como les digo nosotros podríamos traducir contratos del Estado al inglés o a otro idioma referido a un sistema jurídico distinto sin embargo esa traducción no va a ser fiel a los conceptos propios nosotros entendemos que hay cuestiones de la esencia cuestiones de la naturaleza y cuestiones meramente accidentales pero en algunos casos no tenemos paralelos si tratamos de poner este concepto frente a un espejo no vamos a tener la figura que primigeniamente existe Naciones Unidas a través del Ocitral sus siglas en castellano Senudmi ha desarrollado leyes modelos la primera fue en 1983 referido al Procurement o compras públicas que es lo más cercano y podríamos decir es la normativa universal más cercana sobre el tema de contratos públicos o compras del Estado y a 1993 que les menciono básicamente se hablaba de temas de construcción como ustedes conocen la ley modelo no es un tratado internacional la ley modelo tampoco requiere de una conferencia preparatoria ni que algún funcionario usualmente itinerante extraordinario plenipotenciario firme un documento comprometiendo el Estado sino al contrario una ley modelo es básicamente un texto que busca inspirar al año 2011 nosotros ya tenemos una ley modelo también dado por Naciones Unidas para el tema de las compras públicas y aquí volvemos a un tema anterior Uncitral Uncitral es un organismo especializado de Naciones Unidas para el derecho comercial o mercantil internacional y aquí nos llamará la atención porque si es un tema neto puramente público y también volvemos a la definición o la contrastación que tenemos contratos del Estado contratos de la administración pública contratos administrativos aquí interesantemente las leyes modelos que se están dando en una modalidad de unificación del Estado en temas de contratos del Estado o contratación pública están dándose a través de la Uncitral la Uncitral Organismo Especializado de Naciones Unidas referente al derecho comercial o mercantil internacional cuestión a tomarla en consideración y también ya para cerrar mi intervención el hecho de que la definición comercial es por ampliamente la noción objetiva y subjetiva que es acto de comercio quien es comerciante etcétera porque como les mencioné en su momento el Estado puede someterse al arbitraje comercial internacional y aquí que implica que tendrá que utilizar para el caso latinoamericano básicamente la convención de Panamá en 1975 básicamente la convención de Nueva York 1958 para el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros ahí la Lex Arbitri es fundamental lo que no sucede en el arbitraje de inversión la Lex Arbitri determina el lugar el asiento del arbitraje para efectos de ejecución y nulidad etcétera el hecho de utilizar la expresión arbitraje comercial internacional nos marca una arquitectura sumamente amplia sumamente compleja sofisticada y no por el hecho de que sea comercial se limita a actos comerciales de hecho como les había mencionado contratos del Estado que no tienen un sentido comercial el Estado no actúa como el comerciante no existe interposición en este segmento de mercado etcétera sin embargo el arbitraje comercial internacional marca un cuerpo operativo que tiene un contraste con el arbitraje de inversión que es igualmente más complejo y con una serie de diferencias sumamente amplias que en honor al tiempo no podemos decirlo pero básicamente es el sentido de la respuesta agradeciendo en este momento al señor moderador muchas gracias profesor en esta reunión en este seminario hemos podido observar la importancia de los contratos con el Estado ¿por qué? porque la vida es tan dinámica y cambiante y las necesidades de los ciudadanos son apremiantes y ¿cómo tiene que resolver esto el Estado? con la contratación con los contratos del Estado y en ese sentido hemos visto la importancia del concepto contratos con el Estado la importancia del financiamiento seguramente el proceso de los contratos va a requerir de una serie de pasos que se tienen que cumplir entre ellos el financiamiento y vamos a terminar con la solución de conflictos ¿qué va a pasar cuando existe un conflicto dentro de estos contratos? y ahí viene justamente la importancia del arbitraje el arbitraje será uno de los mecanismos a través de los cuales se van a solventar este tipo de conflictos les agradezco muchísimo a ustedes los ponentes Fernando Gemma Lenin ha sido de muchísima valía e importancia lo que hemos podido observar en este seminario muchas gracias a todos y todos gracias por conectarse les invito a que sigan revisando los programas del IAEN estamos justamente por lanzar este nuevo programa en contratos con el Estado y será de importante relevancia gracias a todas y todos